¿Cómo se baila? Mira, mira esa tecanita, como baila es lo más bonita Mira, mira esa tecanita, como baila es lo más bonita Mira, mira esa tecanita, mueve, muévete sin parar Mira, mira esa tecanita, mueve, muévete sin parar Mira, mira esa tecanita, como baila es lo más bonita Mira, mira esa tecanita, como baila es lo más bonita Mira, mira esa tecanita, como baila es lo más bonita Mira, mira esa tecanita, mueve, muévete sin parar Mira, mira esa tecanita, mueve, muévete sin parar Saludamos y aprovechamos de enviar un saludazo Especialmente para el Club Dulce Veneno Que nos acompaña desde Houston, Texas Especialmente para ellos, muchas gracias